Desde la Escuela Guerrillero Heroico se rindió homenaje a la figura de Ernesto Che Guevara en una segunda jornada de actividades por su natalicio. La Federación Filatélica Cubana y su representación en Cienfuegos donaron una valija de utensilios escolares. Nosotros estamos promoviendo desde hace más de 20 años la historia de Cuba y la historia regional utilizando la Filatelia es una excusa. ¿Por qué? Porque los niños al manejar los sellos, los elementos portales se sienten mejor y les ayudan a comprender mejor los elementos del libro. A nombre de todo el colectivo, los pioneros se sienten emocionados y también satisfechos de haber recibido estos materiales de estudio. la creación para este próximo curso escolar para perfeccionar nuestro trabajo cotidiano del proceso docente educativo a través de proyectos y este sería uno muy ideal que es el filatélico. La fecha constituye un espacio además para promocionar la labor investigativa dentro y fuera de Cuba sobre la figura del Che. El libro se llama Catálogo sobre Ernesto Che Guevara y el coleccionismo. Es un libro de 169 páginas, tamaño carta, donde recogemos todas las monedas, billetes, estampillas, cartas telefónicas y además algunos textos sobre la vida del guerrillero ahí. El objetivo es que los niños conozcan al Che, no al Che Estatua, no al Che Dios, no al Che Inalcanzable, sino conozcan a Ernesto Guevara de la CERN, que por su comportamiento se fue transformando en su pensamiento y se convirtió en el Che. La Federación Filatélica de Cuba agrupa, dirige y representa a los filatelistas asociados de forma voluntaria y en la actualidad cuenta con el respaldo de 30 círculos filatélicos repartidos en todas las provincias del país. Roxana Martínez, Notizur.